San Martín del Rey Urelio ha inaugurado en el Polígono de la Florida una unidad pionera a nivel mundial de producción de materiales multifuncionales al servicio de la industria, la electrónica o la automoción. En la visita a las instalaciones, el Consejero de Economía y Empleo ha destacado las excelentes posibilidades de crecimiento económico que se abre con esta iniciativa innovadora. Yo creo que este centro, este equipo y este equipo de investigadores pueden ser perfectamente el foco de una expectativa de desarrollo de actividad económica y de implantación de nuevas empresas o de ampliación de empresas existentes para este municipio y estas sumarcas. El proyecto ha sido promovido desde el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología, en colaboración con diferentes empresas asturianas y extranjeras. Para el presidente del Centro Superior de Investigaciones Científicas, las nuevas instalaciones contribuirán al avance de las empresas. La puesta en marcha de esta instalación con esta modalidad servirá además para extraer conclusiones que seguro resultarán de utilidad a las administraciones y a los centros públicos de investigación, universidades y consejo y a las empresas a la hora de articular las actuaciones oportunas para incentivar este tipo de compromisas, así como para que los agentes públicos y privados puedan considerarlas de modo natural en sus estrategias. Con el equipo instalado y un funcionamiento, el siguiente paso será la adquisición de equipos auxiliares para el desarrollo de las investigaciones comprometidas.